Hola compañeros, mi nombre es Dafne Eberin y yo represento el grupo quinto grado B. Estoy en el proyecto número 8, leer poemas y mi poema se llama Te amo. ¿Cómo decir te quiero a través de la distancia? ¿Cómo hacerte saber que estoy pensando en ti y me hace mucha falta? Quisiera encontrar un ángel o quizás una ave cantada que cargue todos mis besos y los espacios en tu almohada. ¿Cómo encargarle a la brisa que al pasar de madrugada lleva hasta ti mis caricias y las abandone en tu espalda? Ay, si pudiera con estrellas escribir algo en el cielo y que tú al alzar la vista pudieras leer Te amo.